¿Cómo es vivir en el campo, pues? ¡Vamos, tómalo! ¡Ey! ¡Ay, caromba! Ahora nomás ya porque está la luz Solo ha agarrado el celular, solo en el computador Antes, ahorita se fue la luz Ahora se va luchando a estos guambres bajos que junten la leña Unos de unos al menos ni saben ni qué será leña, dicen Hola, hola, mis queridos amiguitos Bienvenido a un nuevo video Ya saben con quién, con la señora Marianita El día de hoy voy a buscar leña para mi mamá Y bueno, como mi mamá no ha tenido leña de mañana Me dijo que ayer le ha cogido la lluvia Ha ido la leña y como está mayorcita No puede ella también correr rápido, rápido Y ha cogido las aguas Hoy también, ya están las aguas casi encima Pero como ya se fue la luz, ya Ya no tenemos luz ahorita Voy a llevar a unos guambres que están aquí De vagos y voy a llevar yo a la leña Porque ya ahorita no hay luz Ya no pueden hacer nada ya sin luz Y así es que nos vamos a la leña Apuren, vamos, ya vamos Yo ya tengo aquí la foto Juntamos toditos Y venimos nomas a todas Ya muevan, vamos Y bueno, vean, ya estamos llegando acá Y acá el bosque que era es de mi papá Y aquí estoy bien con los ayudantes No sé cómo, cuánto de leña están juntaremos Pero ya estoy aquí ya De colores Desde aquí mismo él ya está juntando Tengo que ir a buscar, hacer una cargota Y ahí dejar No hemos traído más, este hoy Cargas que para mí pues Por eso Ellos se quedan así Poco, poco Ahora sí vamos a ir con fe Eso Por mí es la primera vez que yo Vengo a coger leña como tal Yo nunca he cogido leña Ni de eucalipto, ni de roble, ni de ninguna madera No sé qué también será pero La oreja que quisiste decir Pero no, nunca he cogido leña de nada Y así que yo, si es que me ven cayendo, disculpará Mi gente, cómo voy a llevar toda esa situación Uno no se puede así Va a llevar donde mi abuelita la leña Vamos a hacer la marina donde la abuelita hoy día Vamos a hacer papita Y papita chaucha Papita la barbecue Y papita nutul Una macho, una hoja ¿Cómo se llama? Es que es lo de Mondongo ¿Qué haces ve? Junta, junta, haz chiquito para mí para que no me acerque Está bien Eh, mi hijo no haga chiquito Ahora ya está para vos y vas para mí Así se contaba la leña Más antes no Ahora no más ya porque está la luz Solo agarrado el celular Solo en el computador Antes ahorita se fue la luz Ahora se ven mucho a engañar estos guambras Que junten la leña Unos de unos al menos ni saben ni qué será leña Dicen Pero yo sí sé y les estoy enseñando Se junten leña Ahora estamos ya Activos para juntar leña Aunque revuelca, revuelca Pero hay que juntar la leña No se te cae ¡Jajaja! ¡Ajjaja! ¡Ajjajaja! 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 Estas técnicas no se saben ni en la NASA Ni en la NASA Ni en la NASA Lo hicieron Estas tengo que romper un paro Era para ver Alquilando la medida No muestra Escucha, pero no me vale esta noción No tan vale Ya hice loco A mi va a pegar No sabe ni de la nada Ahora toca el Alexi Uno tiene fuerza para patear el balón Porque uno se practica así Ay, ay, ay Está durísimo Ahí voy, ahí voy Ahora sí Toma mi risa Vamos a ir Alexi Voy adentro Cuidado Esta es Esa es Esa es guanimandashka Mandarina Para todos que están viendo guanimandashka Yocanocas anticas Manari mandashka ¿Cuándo tienes Alexi? Este mismo ¿Cómo iría a llevar? No sé, pero este mismo Ay, caramba Ay, caramba Ah, ponen rápido, caramba ¿A qué señal va a ver la tele? No ha habido, tengo que comprobar que está ¿Qué va a ver? Nada, no hay luz, no hay Aló, mi joya Tengo que editar, tengo que subir videos Ah, es que regrese la luz Mi mamá justo viene acá trayendo niña Mi mamá justo viene acá trayendo niña Remix Esto es Remix Hoy quiero bailar contigo No, pero la tuya Y si te vas Y si te vas Llevame contigo Porque si tú te vas es solo Puedes regresar con tu ex ¿Cuánto juntas? ¿Ustedes ven cuánto está mío? Ya está una cargota grandota Este poquito que están juntando Un mil de 20 Mío está bastantísimo como para mí Un mes ¿Cómo vamos a cargar? Ya, con este nomás ya está basta Ya con este no me basten estas hojas Ustedes hay que faltar Hay que quitar más Están teniendo Ve, así ¿Qué es eso? Así, así, tiene que poner aquí Así Así Ve, pero este poquito Si quiere tres veces Lo lleva a la chalina Unamos los dos bien Unamos los dos bien Unamos los dos bien El Robert ya es comprometido Yo soy unido De ahí coge ya aquí Ajunta con el otro así Vamos a ver cómo está el idiomito Esa es respuesta Y amaga aquí Y bota el hombro todo Como cualquier cosa Aquí estamos activos Al millón estamos trabajando aquí Como ídolos estamos aquí Con este mismo trabajando Gracias al presidente Estamos socializando la juventud No estamos pasando en salarios Ya de ser ya está pesado Estos están mojados Porque está lloviendo Y ahora por primera vez Que ayer llovió durísimo Pero ahora Porque traigo a los guambres Vamos a juntar leña Las aguas se van asustando Ya pasó ¿Qué va a hacer eso justo? Yo quería que llueva Pero duro Para que se vayan mojados Tijuana Ve, no llueve No cumple mi deseo Esto no pueden hacer Las mamás de ahora Vayan llevando a costar hierba Bastante hierba Pongan para tres días si quiera Así como yo Ya voy llevando Bastante leña Si es que no llueve Y es que no llueve No hay otro viaje Verón Y así es Así ustedes vayan llevando Al montón de guambres Que están de ganas Porque no hay luz Vayan a hacer leña Vayan a hacer trabajar Sembrar Todo Si, ni llueve si quiera Llevame el fregador En el fregador Llevame el fregador En el fregador En el fregador Hoy la plena Y es que se pita Que traen Y bueno ya llegamos Ya dejó ahí la leñita Para mi mamá Ella no puede cargar Le duele la espalda Que está mayorcita Y no puede Y así es que vengo Ahora que están Los muchachos Están libres Porque no hay la luz Y no están solo en el teléfono Solo en la contestadora Por eso les dije Vamos a la leña Mamita no tiene leña Y así es que ya llegamos ¿Qué tal ha sido este viejo? Si ha sido chévere Chévere Si, nunca había Cogido leña Nunca no he hecho leña No, nunca nunca Se han nunca cargado leña Se han nunca cargado leña Las meriendas dicen Las maras Bueno el Rommel Si tiene cargado leña Cuando era pequeño Ahora ya no quiere doblar el lomo Está tieso del también Más antes cuando era pequeño Siempre pasaba aquí con mi mamá Cargando hierba Cargando hierba Cargando leña Ahora si ya no quiere Ya está tieso el lomo Y bueno Ojalá les haya gustado este videíto Que Diosito les bendiga Les acompañen Donde quiera que estésen De donde quiera que me estén viendo Que Diosito les bendiga Mucho mucho a ustedes Chau 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 Chau